Pues la molienda es la base fundamental de la cocina tradicional. ¿Por qué? Porque te entregan una semilla, te entregan un chile, te entregan un grano, lo que es el maíz, el trigo, todo lo que se depende, entonces al rato ya tienes una comida. ¿Pero por qué? Porque sabes moler. Pero hay un lado que es bien pulido y hay otro lado rocoso. La parte rocosa para que cuando estén moliendo el maíz fuerte, crujiente, tienes que conocer tu metate para poder moler esa parte. Y cuando ya vas moliendo dos o tres o cuatro pasadas, ya cambies la forma de la mano del metate y ya va a ser la parte pulida. La cocina tradicional, eso es sagrado, es grande, es todo de nosotros, nosotros los indígenas tenemos que estar orgullosos al mostrar nuestra cocina, al mostrar lo que somos, lo que tenemos, lo que comemos, lo que hablamos, lo que nos vestimos y lo que podemos hacer. Entonces todo, me siento bien orgullosa y siempre estoy entusiasmada en mostrar a la gente que viene y compartir.